¿Qué es la inversión pública más importante de nuestra historia? Consideramos nosotros que es uno de los hitos y la inversión pública más importante de nuestra historia por varias razones, como bien decís vos, se trata de una obra acordada con el Gobierno de la Nación, con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, dentro de un plan habitacional que nosotros llamamos el Parque Habitacional, y que tiene que ver con dotar de toda la infraestructura para organizar 14 hectáreas y media que en su momento dentro del plan de acceso al suelo y la vivienda adquirimos desde la municipalidad, ayer abrimos los sobres, el presupuesto oficial es de 217 millones de pesos aproximadamente, pero las ofertas fue una de 266 millones y la otra de 288, aquí hay una cuestión muy importante que pasa por la dinamización de la economía en estos tiempos que tanto lo necesita, la generación de puestos de trabajo y muchas otras cosas que tienen un impacto muy positivo, por otro lado vamos a dotar de un espacio no solo de 332 terrenos que van a permitir muchas más soluciones habitacionales y tenemos en cuenta que se puede construir en altura además, sino también que va a tener toda la infraestructura necesaria y que va a impactar esto en el bienestar general de nuestra comunidad y en el desarrollo también, porque vamos a tener 20.000 metros cuadrados de espacios verdes, 400 árboles más, 126 luminarias, por decir algunos datos, además del pavimento, cordones juneta y ricos en alguna de las calles, las obras de mitigación hídrica, la red de cloacas, la red de agua potable también, veredas, rampas de accesibilidad y toda una infraestructura que nos da un impulso muy importante para ese sector de la ciudad, pero que también es un paso que nos permite avanzar en lo que respecta al plan de acceso al suelo y la vivienda, seguir avanzando, seguir haciendo girar el engranaje en el sentido de que ya giramos al consejo hace un tiempo dos proyectos de ordenanza, uno para un programa que se denomina Sunchalote, para posibilitar el acceso al suelo mediante valores muy accesibles, y otro para un llamado a licitación para adquirir más tierra, para seguir avanzando con organizaciones de estas características. ¿Cómo tienen que hacer los habitantes allí de Sunchales, o cómo ya está diseñado el programa para poder acceder a estos lotes? El Consejo Municipal tiene para tratar el proyecto de ordenanza que establece lo siguiente, son por el momento 42 lotes, 21, que está pensado para venderse hasta en 48 cuotas, con un valor de referencia de 650.000 pesos, que está muy por debajo del valor de mercado, y una tasa de actualización que no supera el 20% anual, esto está pensado fundamentalmente para familias, por supuesto que no tengan inmuebles propios, y que tengan un ingreso familiar inferior a 60.000 pesos. Luego, otros 21, con un poco más de flexibilidad en cuanto a los requisitos, en cuanto a composición familiar e ingreso, con la posibilidad de comprarlo de contado a 650.000 pesos. Estas son las dos alternativas que ya tenemos, como decía recién, en el Consejo para que sea tratado y pronto podamos abrir las inscripciones. También está abierta en Sunchales la pre-inscripción para 29 departamentos de Procrear, y hemos presentado para esta misma organización ante el gobierno de la provincia, la Secretaría de Hábitat, para que luego sea elevada a la Nación, un plan de 150 viviendas, y así estamos gestionando todas las oportunidades que nos da este avance a partir de esta inversión tan grande. Oportunidades como, por ejemplo, acuerdos con sindicatos, que ya hemos puesto en práctica en otros inmuebles, como fue con un PCN, con ATE, con el Sindicato de Obreros y Emplados Municipales, estamos conversando también con los responsables de la UOM y también con industriales, de esta manera, abriendo la articulación, el diálogo, para que esta oportunidad pueda tener el mayor alcance posible. Gonzalo, brevemente, no te quiero dejar de preguntar, ¿cómo está la situación sanitaria en Sunchales hoy por hoy? Bueno, nosotros ayer tuvimos una cantidad de casos sorprendente que superó lo que venía sucediendo, pero fue un solo día y estamos todavía analizando este pico en la curva. Sin embargo, habíamos logrado cierta estabilidad en cuanto a la evolución de casos y esa curva se había aplanado a partir de las medidas que tomamos hace exactamente 14 días atrás, eso nos permitió que nuestro sistema de salud no llegue a un punto de desaturación o de crisis. Estamos, por ejemplo, con tres camas disponibles en nuestro hospital, permanentemente monitoreando la situación y tomando medidas junto al comité médico, al comité de bioética y también junto a los presidentes de comuna de nuestra zona de influencia o la zona de influencia de nuestro sistema de salud, que son 14 localidades en total. Nos reunimos periódicamente, de hecho, todos los lunes nos reunimos con ellos. Ayer también tuvimos una reunión de comité de crisis departamental. Estamos muy encima de la situación. Hasta el momento podemos decir que no es crítica, pero hay una cantidad de casos alta por día. Hemos logrado estabilizar esta cantidad en un promedio aproximado de 25 casos diarios. Como te decía, hay algunas camas disponibles en el hospital y otras en el centro crítico, pero yo considero que estamos en el peor momento de la pandemia en este año y algo que ya la venimos transitando.